Bueno familia, ahora sí, llegamos al momento más esperado de la noche y es que las juezas sin duda han tenido pues ya la oportunidad de darnos el resultado, aquí lo tenemos, ya tenemos el nombre de las finalistas y obviamente el nombre de la ganadora. ¿Quién nos va a representar en Miss Universo 2019? ¿Quién será Mexicana Universal? ¿Están listos? ¡Más que listos! Pues bueno, Brandon. Muy bien, vamos a empezar con el quinto lugar. Vamos a abrirnos un poquito. El quinto lugar de Mexicana Universal es... es... la representante del estado de... Chiapas, Jimena Torres. ¡Felicidades! Jimena, muchas felicidades. Muchas felicidades, Jimena. Jimena hizo un buen trabajo, excelente. Exactamente. ¿Vivane? ¿Es tu turno, Cris? Es mi turno, Brandon, ya sé. El cuarto lugar... es para ti. El cuarto lugar... es para la representante del estado... de... del estado de Oaxaca, Silvia Aventaño. ¡Felicidades, Oaxaca! ¡Siempre muchísimas felicidades! Gran representante de tu estado ante México y de seguro te auguro mucho futuro. ¿Cuarto lugar en Mexicana Universal? ¡Ay, me toca! ¡Vane, vas tú! Me toca el tercer lugar de Mexicana Universal. Es para el estado de... El tercer lugar es para el estado... de... ¡Colima! ¡Ángela Delgado! ¡Colima, muchas felicidades! ¡Colima es el tercer lugar de Mexicana Universal! ¡Muchas felicidades! ¡Colima representando! ¡Qué emoción, familia! Cada vez... esto se pone mejor. Estamos con los nervios... despuntando. Bueno, no, yo estoy que me muero, estoy temblando. Y es momento de decir el segundo lugar de Mexicana Universal. Y el segundo lugar es para la chica del estado... Eres tú, Maru Nava, del estado de Yucatán. ¡ hiçbiriously muestra el tercer lugar de entreños... ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, Yucatán! ¡Felicidades! ¡ miejsce, Braho, gran ejemplo del deporte! ¡Lo que tiene que ser una mujer disciplinada! ¡Felicidades, Yucatán! ¡Felicidades! ¡Felicidades! tuvieron una tarea muy difícil pero confiamos en su sabiduría en su preparación en el resultado ya tenemos reina méxico señores están preparados para saber quién es mexicana universal 2019 el primer lugar el primer lugar de mexicana universal la ganadora que nos representará en mis universos es la representante de calisco muchas felicidades a Jalisco ella es mexicana universal 2019 y nos representará el mismo universo este año muchas felicidades a Jalisco tiene la corona de mexicana universal nuestras reinas pasen por favor es momento de ver a todas nuestras reinas dar su primera caminata como reinas universales que representarán a méxico internacionalmente la corona por favor que se escuchen esos aplausos ahora sí Jalisco toma su primera caminata como mexicana universal 2019 su primera pasarela Jalisco se lleva la corona de mexicana universal ella es nuestra reina nacionales mexicana universal mexicana internacional y mexicana universal que nos representa el reino hispanoamericano qué es lo que nos vemos y 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 Gracias.